Esta canción hace mucho tiempo que nos tocamos acá en Chile, se llama No Eres Tú. Esta canción hace mucho tiempo que nos tocamos acá en Chile, se llama No Eres Tú. Esta canción hace mucho tiempo que nos tocamos acá en Chile, se llama No Eres Tú. Esta canción hace mucho tiempo que nos tocamos acá en Chile, se llama No Eres Tú. Esta canción hace mucho tiempo que nos tocamos acá en Chile, se llama No Eres Tú. Esta canción hace mucho tiempo que nos tocamos acá en Chile.